Para el Bailador Toda la gente en el barrio solo pide fiesta Quiere bailar y gozar hasta aquí amareca Uno me pide la salsa, otro me pide el reggares Y otro me pide el merengue Quiere bailar Toda la gente en el barrio solo pide fiesta Quiere bailar y pasar hasta aquí amanezca Uno me pide la salsa, otro quiere reír Otro me pide merengue, quiere parar Baile, baile, no sé señores La niña remedia a los alcalderos y yo fuera el cucharon Baile, bailar y en el medio de la pista bailando de rumbo Baile, con esta banda sabrosa, mi banda que tiene sabor Baile, baila, 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 baila hasta el amanecer Baile, bailar y en el medio de la pista bailando de rumbo Baile, bailar y en el medio de la pista bailando de rumbo Como tiene sabor, como tiene verao Haile, baila y en el medio de la pista bailando de rumbo Haile, baila y en el medio de la pista bailando de rumbo Hay como goza el bailador con mi tumba Haile, baila y en el medio de la pista bailando de rumbo Pero suavecito, negra, alguien a mi cabo Ay, cómo goza el bailador con mi tumba Ay, cómo goza el bailador con mi tumba Pero qué rico, pero qué rico el menado Cómo goza el bailador con mi tumba 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 El bailador que la escucha El bailador con mi tumba Aunque se necesita, se le va a luchar Baile, baile Aunque sea a tu manera No se vean a los dos, no se vean a los dos, los esperanzas y en que la sabrosura la sientas No se vean a los dos, no se vean a los dos, no se vean a los dos y no te pierdas la vida, la paciencia No se vean a los dos, mi tumba Te traigo sabrosura, hay otra y siniestra Sí, por mí orquesta, te digo que traen la un poco No se vean a los dos, mi tumba Pero qué rico, pero qué rico y pedazo No se vean a los dos, mi tumba No se vean a los dos, mi tumba ¡Vamos! ¡Vamos! Con su banda queta de fuego ¡Sigono! Voy a empezar y con el más bajito. En el bajo, voy a estar con el cajón. Bueno. Tenemos el balítono. Daniel Delgado. Delgado que no a lucha. Habla de Perú. Y ahora, tenemos el balítono. Y ahora, el bravo. Tenemos el locón, el señor Víctor Baró. En la trompeta. Leo. En la hoja, tenemos el cuba. ¡Vaya a hacer! ¡Dale! 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 Ahora les voy a introducir a la Lama del 718, Julie. So, let's give it up, give it up, give it up. Ahora vuelvan a la sesión de los jugueros. Aquí en la conca, mi pana, mechi, limpa. ¡Abra! Y ahora les quiero presentar el bongo, el hijo mío, Noel Otero Jr. ¡Abra! 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 Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Esperamos que haya sido desagrado con la orquesta 718 aquí esta noche. Esperamos regresar muy pronto.